Música Segundo bloque de este programa especial sobre los productos Tenfield Vamos a hablar de un programa que está en un horario inusual para lo que están acostumbrados los futboleros pero que además de invitados tiene mucha polémica una mesa que todas las tardes a las 6 de la tarde está en la pantalla de BTV Muchos conductores Ha tenido muchos conductores a lo largo de la historia pero vamos a meternos en la interna de Sin Límite Música Ahora del 2013 va a ser 10 años que trabajo en la empresa En aquel momento estábamos en otro lugar no estábamos acá estábamos en la calle Zapicán y yo comencé haciendo el noticiero y empecé haciendo Sin Límite conduciendo Sin Límite ahí con Rodolfo Pereira y con Jorge Baillo Yo venía de otra emisora radial y también televisiva había cumplido un ciclo Yo con Casal tengo amistad y él siempre nos juntábamos y soñábamos con que en algún momento se armara algo en donde pudiéramos participar todos y bueno, llegó un momento en donde yo me comuniqué con determinadas personas con Humberto Schiavone, con Edward Yerno en aquel momento también para decirle a Paco que aceptaba lo que muchas veces me había propuesto que era trabajar en una empresa que él iba a crear una empresa televisiva que él iba a crear en la cual iban a estar mucha gente amiga y mucha gente que él se sentía identificado como yo me siento identificado también con él porque somos gente de trabajadores, de familia de trabajadores que en algún momento llegamos y pensamos que podíamos cristalizar algo en un medio de comunicación y con BTV desde la propia inserción de la señal TENFIL-BTB-BTB-TENFIL o sea, en el mismísimo momento que BTV sale como señal y dentro de la señal tiene los productos de TENFIL uno ya está, entonces estás con el fútbol y con pasión después te vas sumando con testigos que fue una especie de micro recordatorio de momentos del fútbol con momentos de la sociedad y la historia que durante un par de años hicimos después Sin Límite donde ya hace 5 años que estamos en forma permanente antes íbamos casi como invitados a Sin Límite por lo menos un par de veces por mes pero después ya estables con el resto de los compañeros porque antes, sobre todo con Sin Límite lo hacíamos, ¿te acordás? en Zapicán en Zapicán, teníamos que subir una escalerita de Caracol y allá estaba el estudio chiquito cuando comenzamos, junto con Rodolfo y con Julio Ríos somos fundadores de Sin Límite en el 2003 arrancamos en Sin Límite programa donde ya lo habían fundado Rodolfo Pereira, Jorge Bahillo con la conducción de Julio Ríos Ríos pasa al noticiero después, años más tarde a Pasión pero nosotros hace 10 años que estamos en... en aquel momento teníamos una pelota en el medio yo recuerdo que era una escenografía bastante más sencilla que esta lo que sí teníamos, acaloradas discusiones como tal vez existen hoy, ¿no? con Rodolfo y con el propio Bahillo pero fue una experiencia que yo recuerdo como fascinante porque aparte era como reencontrarme con la gente después de muchos años en el exterior volver a tener la oportunidad de llegar al interior del país a todos los lugares donde llega BTV obviamente y aquí el montavideo y la verdad que para mí fue bastante cautivante o sea, era la posibilidad de estar todos los días al aire una hora con temas que eran polémicos que eran profundos y con la temática del fútbol que realmente me apasiona bueno, comencé con Sin Límite por supuesto con la conducción de Julio Ríos y con Jorge Bahillo ¿Cuál era la propuesta? ¿La información? ¿Polemizar? No, no, era un programa fuerte de opinión esa era la idea me recuerdo que el primer día el primer invitado fue Alejandro Balbi que no me olvido más cuando entra Alejandro Balbi al estudio mira y se asusta un poco queda como... ¿Y esto qué es? y dice, ¿y esto quiénes son? no me acuerdo cómo fue la palabra que utilizó dice, ah, los talibanes dijo los talibanes, dice me trajeron con los talibanes entonces, claro porque se imaginaba que iba a ser un programa fuerte y así fue que el primer año era una cosa impresionante los invitados tenían que ir preparados nosotros preguntábamos y además discutíamos entre nosotros y llegábamos a discutir en alto tono Sin Límite es un programa que también tiene muchos años donde Javier donde Máximo Goñi lo lleva a Fenómeno y a mí me ha tocado muchas veces participar justamente cuando Máximo viaja y tiene una variante Sin Límite primero que es diario mientras que Capos es semanal pero aparte que salvo Bahillo y Rodolfo y Juan Carlos hay invitados distintos todos los días incluso entre los periodistas se rotan entonces vos de repente por decir algo el lunes decís que bien Peñarolo que mal Peñarolo que bien Nacional o que mal Nacional o la selección y discutís con algún panelista y el martes resulta que hay otro Un programa deportivo a las 6 de la tarde cosa que me generó che, se verá un programa deportivo por cable a las 6 de la tarde nosotros veníamos de un noticiero central de Canal Abierto y la verdad que al poco tiempo nos dimos cuenta de que la cosa realmente caminaba y como que el fútbol a cualquier hora es un producto noble para el consumo a todos los niveles Un horario que le tenía miedo a todo el mundo salvo aquellos que se tuvieron fe y nosotros que dijimos que sí que podía responder un horario un programa en ese horario y fue así que se creó de 6 a 7 sin límite y nunca fue cambiado ese horario Invisibio estuvo a punto de manejarse en el horario central o más tarde por la noche pero de 6 a 7 la gente del fútbol tiene poca cosa que hacer o está retornando del trabajo o en aquel momento había muchas comedias muchas cosas en la televisión que en definitiva no daban y bueno fue cuando comenzó a aparecer el cable con fuerza y ahí aparecimos nosotros también con mucha fuerza ¿Cómo surgió? ¿Como un programa de polémica? ¿Un programa de debate? ¿De información? Sí, yo creo que que se combinaban las dos cosas esencialmente era un programa de debate de polémica o sea yo traía información como los compañeros también pero básicamente yo al hacer 3 horas de radio todos los días eso te permite estar mucho en la cocina del fútbol y conocer detalles y vaivenes yo soy de los que piensan siempre que la opinión a mí me gusta que se la jueguen cuando miro algo o escucho algo a través de la radio o veo a través de la televisión me gusta que el que está hablando de algo arriesgue una opinión así la comparta o así discrepe pero me gusta que realmente vea que se compromete con lo que está con lo que está haciendo pero creo que hay un elemento absolutamente decisivo para mí no tiene validez la opinión sin información lo primero fue este yo escuchaba queridos colegas hermanos de vocación porque son este comentaristas los relatores comentando fútbol cosa que a mí me me llamaba la atención porque hay cosas que perdés relatando fútbol este buscando la precisión pero hay muchas cosas que la ves igual que el comentarista yo veía que había como no digo que un rechazo pero sí que tenías que este superar ese desafío superar ese examen si vos lográs buena información y básicamente y cotidianamente llamás a mucha gente y tenés buenos contactos y lográs manejar un poco el meollo de la información interna del fútbol el ambiente te respeta y te permite que muchas veces opines fuerte y que opines en contra circunstancialmente de intereses de alguien y uno de los protagonistas del fútbol es la selección uruguaya y Cámara Celeste lo ha seguido por todo el mundo con Sergio Gorsi pero también vamos a hablar de un programa que tiene ex jugadores de fútbol como panelistas como es Capos véalo Capos fue otra experiencia que surgió por ahí de la necesidad de la empresa de tener un programa con ex jugadores de fútbol al ser una empresa que también está a ver formada en sus cimientos por ex jugadores de fútbol y por Paco pero también por el Tano Francesco al ser una empresa con un pensamiento y básicamente con una sensibilidad del jugador de fútbol era bastante lógico que en algún momento armaran un programa que estuviese emparentado precisamente con los jugadores y bueno y ahí trabajé durante un tiempo estuve en una de las etapas de Capos que anterior a Alberto Sonsol me tocó a mí conducirlo durante un buen tiempo por temas personales la idea era que yo siguiera pero le pedí la mano a Alberto y Alberto que también tiene muchísimo trabajo y con el básquet y todo tomó la aposta una idea que me parece fantástica con muchachos que han tenido de repente te diría la esencia de Nacional o la esencia de Peñarol básicamente que ahí también se genera mucha polémica porque hoy sacan a relucir el hincha entonces se genera entre por ejemplo el patito y el pelado Nacional Peñarol Peñarol Nacional Fernando Alves ni que hablar de repente Rafa Villasán gran bolso pero un poquito más reservado el gringo Berreta que también jugó en Nacional bueno seré campeón de América del Mundo o sea tenemos para todos los gustos y la imagen del Ronco que nos acompañó hasta esta última parte del 2012 que si bien no jugó pero es técnico entonces también hay una visión distinta de la cosa el capital más fuerte que tiene justamente el programa y que en definitiva te diría que el nombre obedece a eso es que son todos muchachos que jugaron al fútbol profesional al fútbol grande en algunos casos con más sucesos en otros con menos pero todos prácticamente con participación de selección uruguaya con ni que hablar te dirían los grandes Copas Libertadores Copas América Mundiales entonces eso le da a ver un caudal de conocimiento de adentro de la cancha porque la mayoría del público y ni que hablar la mayoría de los periodistas amamos el fútbol tal vez todos de la misma manera pero son muy pocos los privilegiados como digo yo que han tenido la chance de jugar por la camiseta de sus amores y ni que hablar con la selección cuando uno está hablando el otro quiere hablar y eso que naturalmente de repente tiene el periodista ellos ahora lo están dominando un poco más pero se montan hablan uno arriba del otro que vos me decís a veces la gente disfruta eso pero también hay que hay que saberlo llevar yo siempre les digo muchachos respeten los tiempos va a haber lugar para todos pero yo creo que se armó un grupo bárbaro y la vamos llevando bien él dijo por algo no habrá venido Aguilera abrió el paraguas primero usted quiere decir algo al aire porque corresponde que sea al aire tenía libre y segundo tenía libre que ese gesto que es me da vergüenza me da vergüenza ajena pero él dijo por algo no vino porque tenía libre usted quiere decir algo señor Peña es mi amigo el pato lo quiero mucho lo felicito logró su equipo que haya salido campeón lo único que le pido que no siga teniendo miedo que igual ahora vienen las finales y quédese tranquilo que vamos a ganar el fútbol ¿sabés que de noche no puedo dormir el miedo que tengo? generamos un programa que se llamaba Cámara Celeste y recorremos el país el mundo lo seguimos haciendo y la verdad que nos dio muchas satisfacciones pero yo te digo ayudado porque Uruguay gana la Copa América sale cuarto clasifica el Mundial sale cuarto en el Mundial generó toda una movida que no lo podemos ni creer entonces se impuso pero mirá que si los resultados no se daban sabían donde me tenía que meter la cámara ¿no? con esta cámara que yo estoy hablando ahora con micrófono asistente con tres personas y tenemos que exponernos donde se ponen todos con la camarita chiquita yo me metí ahí en medio y cuando me daba cuando se extrañaba filmaba algo nada que no se pueda pasar pero si mucho que no se puede tomar habitualmente porque requiere otra estructura en Estonia en Moscú en Bucarest la mayor parte de los sitios uruguayos son uruguayos que viven en países como Suecia como Holanda son colectividades uruguayas que se fueron hace 25 hace más 35 años y que el contacto con Uruguay lo tienen a través de BTV los jugadores uruguayos de hoy en día son ídolos de mucha gente no solo de los uruguayos entonces si ellos paran para atender a un grupo uruguayo que vive en Suecia enseguida vienen los rumanos los rusos y todo y ¿cómo haces? están todos juntos y tenés que quedarte sacándote fotos y filmando autógrafos dos horas lo hacen poniendo onda pero tratando de mantener la intimidad entonces para los uruguayos porque los demás no me conocen de otro país los uruguayos veían en Milo más cercano a los jugadores ¿cómo ha terminado la historia? se sacaban fotos conmigo firmaban los autógrafos yo y escuchaban mirá acá está el de BTV gritaban y sacaban claro es una cosa de loca continúo yo continúo a pesar de los resultados espero que después la gente no sea tan exitita que si los resultados algún día vamos a perder algún partido tenemos que perder pero bueno pero mientras sigamos ganando y también cuando perdamos porque lo importante yo voy más allá del resultado el resultado sirvió para que esto se conociera pero la intimidad de un grupo que trabaja va más allá de ganar o perder o empatar un partido por eso es interesante BTV para los uruguayos que están fuera del país es la Biblia es es lo que primero tenés que tener eso y después hacés la caza no importa que cancha juguemos a la celeste la sigo donde va es la cierta ¡Gracias!